Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal como estais, espero que estais bastante bien, me has comentado antes el capítulo número 11 de Yatogame Ya, es que no falta nada de Yatogame, tío Se llama el capítulo fresco El mismo capítulo en el 10 vimos con lo de esto, la comida Y parece ser que la otra, no la presenta, la esta, no con el nombre Le dice mejor me voy a la cafetería para comer, no, mejor me voy a ir a clase para comer Y los dejo a solos, están normalmente Yatogame y nuestra pelota a solos Compartiendo comidas y todo, bueno, en fin, fue un duertísimo, fue como Fue como una pedida de cita entre comillas Segunda cita, ya que la primera cita fue lo de, cuando fueron a lo de la cámara Repito, otra vez, entre comillas, la cita Bueno, aquí estamos viendo, nos pone, caliente, caliente, demasiado caliente, es demasiado verano Hay demasiado, no, es demasiado calor, imagino que sea en Nagoya Sentí que mi vista se estaba volviendo más y más oscura debido al calor que le hacía aferrarse Noté que a veces estaba bajo tierra cuando noté la próxima vez No sé si las dos personas nos llevaron cuando vimos el lugar donde se encuentran a las ochenta cerca ¿Los ochenta cerca? No tiene sentido Entiendo a tortugas, dicen Voy a caminar en el suelo de Nagoya en el verano Lo que en el verano en Nagoya está sucediendo No he tenido una puta mierda Sí, de que no Estamos viendo que Nagoya va a hacer un puto calor Estamos viendo estas portas que se están muriendo Ah, vale, el típico Ah, vale Nos está explicando aquí la chica esta La loca La loca por Yatogame Porque es que está loquísima y con las fotos con ella Nos está explicando lo de El calor Porque hace tanto calor en Nagoya O sea, vale, vale Uy, uh, uh Se ha desmayado de Espero que el calor Espero que se haya desmayado ya el calor El que no está roja porque está cogiendo nuestro protasí Aquí vemos aquí Yatogame Más Yatogame, más Neko que nunca En fin No sé, que más decir es que ya se acerca el final también Es que la semana que viene se va a acabar todo, tío Es que no, es la semana que viene No, la semana que vienen a salir nuevos capítulos Y en dos semanas va a acabar todo Y yo estoy en plan de por qué Por qué Es que no puedo, tío Me voy a sentir súper mal Me voy a despedir Yatogame, tío Es que Yatogame La puta gracia de tres minutos No, no voy a poder sin vivir sin Yatogame Es que me cago en la hostia Me partía Si la Es si la senpai No, si la Ay, joder Es que no me acuerdo el nombre Y no me lo pondré seguro Ya, me lo suponía Bueno, que Como se enamoréis De ensoplotar Me parto la polla, chaval Me parto la polla ¡Pelea! Así que nada más Yo aquí lo dejo, Ale Hasta la próxima